Bueno, Jack, ahora tenemos tres horas de descanso, así que podés aprovechar para grabar un tema o un disco entero. Muy buena, Jackie. ¿Podemos hacer una más? Ya, y acordate, tenemos que hacer la prueba del usuario. Hay que decidir si vamos con el vestido o el vestido azul. Dale. ¿Te hago una consulta? ¿Te pasa algo que no me estás likeando? Ah. Ok. Buenísimo. Ah, también están allá los ejecutivos esperando para filmar el contrato. No te olvides de dejarlo en el canal Azote en la nota. Y también quieren que de los mandos a la visita de cada uno de los nuevos parecidos. ¿Qué pasa ahí? Ya. 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Ya! 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 ¡Pura llamada! ¡No, no, no! ¡Ya! 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 ¡No, no! ¡Ya! 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 Esta mañana Shefina ha salido huyendo de un rodaje a toda velocidad. ¡Ya! ¡Guau! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sagira! ¡Vamos! ¡Sagira! Tenemos que transmitir a mi voz. Esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿A dónde va, Sagira? ¡Vamos!